De esta potra botella La banda norteño, los carros del año Las mejores plebes las traigo a mi lado Pura bucanita del sellito rojo Me gusta curtirme todos mis antojos Las playas, las discos y los malecones Palenques, el tanto están puesto millones Me soran amigos por todos lados Son gente muy buena de muy alto rango Y les digo a mi gente Soy enamorado Si de una me enamoro Me la llevo a París Y si no más me gusta Me la llevo al hotel Me gusta andar alegre El mundo es para mi Soy muy enamorado Se los vuelvo a decir La banda norteño, los carros del año Las mejores plebes las traigo a mi lado Pura bucanita del sellito rojo Me gusta curtirme todos mis antojos Las playas, las discos y los malecones Palenques, el tanto están puesto millones Me soran amigos por todos lados Son gente muy buena de muy alto rango Y les digo a mi gente Soy enamorado Y escuchen bien lo que soy yo Pa' todas las muchachonas guapas La banda norteño, los carros del año Las mejores plebes las traigo a mi lado Pura bucanita del sellito rojo Me gusta curtirme todos mis antojos Las playas, las discos y los malecones Palenques, el tanto están puesto millones Me soran amigos por todos lados Son gente muy buena de muy alto rango Y les digo a mi gente Soy enamorado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.